A través, por ejemplo, de los jefes de Manzana y hacer un plan emergente. Yo creo que este problema de la basura nos perjudica a todos. Puede desencadenar un problema de salud pública. Ahorita en recorridos que he hecho por la ciudad veo que la gente sacó su basura, están los camillones. Creo que eso no debe de ser. Si saben que hay un problema, pues ser responsables y si vieron que no pasó el camino de la basura, recoger su basura y ponerla en su domicilio. Y crear un plan emergente por parte del municipio en donde haya una comunicación, así como mandan memes, mandan mensajes falsos, así que de alguna manera puedan difundir qué podemos hacer con la basura, ya empezar a ver lo de la separación de los residuos. En fin, creo que es una responsabilidad de todos, aunque el municipio de alguna manera, insisto, ha sido rebasado por este problema. Señor presidente, pero ayer precisamente el alcalde dijo que esta situación estaba resuelta. que si no era aquí, era allá, y de alguna manera que él dijo que estaba resuelta. Entonces, hoy la ciudadanía, con esa confianza en el alcalde, está haciendo, está haciendo. ¿No hubiese una culpa en el fiscal? Sí, yo creo que se han dado un poco de tumbos en esta situación. Definitivamente, pues el alcalde debe ya de concretar bien qué es lo que se va a hacer. Lamentablemente, a donde se vaya, pues las poblaciones de esos lugares van a estar en contra, como a lo mejor nosotros estaríamos en contra de que vinieran a tirar basura de otros municipios. Creo que hay una falta de conciencia por parte de otros municipios para apoyarnos, pero bueno, a lo mejor están en su derecho de no permitir que basura de otros municipios se vaya a depositar allá. Pero insisto, creo que es el momento más de confrontación de buscar una solución a este problema que puede ser. ¿Eso se llamaba a la población directamente? Esa es la población, exactamente. Esa es la población. Desgraciadamente, el alcalde, cuando le hablaban tan solo del bachillado, dijo, no son mis calles, faltó tampoco su basura. Sí, es desafortunado, ¿no? Aquí, lamentablemente, sí, la basura es un problema de todos. Así que debemos de tener conciencia de que si sacamos la basura a la calle, se van a empezar a hacer focos de infección. Entonces, desde la separación de los residuos que debemos de tener, ya se debe de difundir por parte del municipio, ya debemos de tomar conciencia. E insisto, no ganamos nada confrontándonos en este momento. Necesitamos buscar soluciones, ¿sí? Y puede ser a través de las cámaras empresariales, de las asociaciones, de los jefes de manzana, reuniones extraordinarias donde podamos, insisto, difundir qué es lo que debemos de hacer por redes sociales, por medio de WhatsApp, en fin, por varias de estas formas. ¿Cree usted que haya disponibilidad del presidente municipal de escucharlos a ustedes, ya que se han negado a escuchar solamente a él, a los rey, y a los que lo rodean? Bueno, nosotros nos ponemos a su disposición, ya si él no quiere, bueno, tiene que resolver el problema, porque también la ciudadanía dice, bueno, yo ya pagué una contribución de recolección de basura y tengo el derecho a exigir que sea recolectada.